¿Están de acuerdo con el resultado? Con nada democrática. Con nada democrática, bien importante, 40 años de estar cumpliendo, ¿no? De democracia. Exactamente. Bien. Todos muy felices y debemos estar manteniendo la democracia para seguir viviendo bien. Bien, ¿está contenta con el resultado? No sabría decirte bien porque todavía no tengo bien definido todo. Bien, ¿va a ir a votar en el ballotage? Por supuesto, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Sí, muy intenso. Muy intenso. O sea, porque venía con muchos nervios, pero bien. ¿Está contenta con el resultado? Más o menos. ¿Puede preguntar a quién votó? A Breckman. A Breckman. Sí, que tuvo muy pocos votos, así que no ganó. Bueno, ahora hay que ver qué pasa también con los votos de Breckman en el ballotage. Sí, sí, sí. ¿Tenés idea por quién vas a ir en ese sentido? Y no sé si voy a venir a votar. Es como que ya está. Como, bueno. La verdad para mí fue un poco frustrante, pero bueno, tampoco puedo opinar demasiado porque todavía vivo con mis padres, soy estudiante recién, pero bueno, también uno esperaba un cambio y bueno, la gente... Bien, ¿eso quiere decir que no estás de acuerdo con lo que se decidió, con lo que salió, digamos? No, no, para nada. Pero bueno. ¿Vas a ir a votar al ballotage? Sí, sí, voy a ir a votar al ballotage. Por ahora mantenés tu decisión, digamos, si te podemos preguntar, te digo porque usaste la palabra cambio, entonces te pregunto si se puede saber a quién votaste el domingo. No, prefiero no decirlo, pero sí voy a mantener la misma decisión. Qué bueno, todo tranquilo, normal. También veo que no ha cambiado nada. ¿345? ¿Estás contento con el resultado o no? Yo ya tengo casi 70 años y imagínate que un laburante como yo que anduvo 50 y pico de años trabajando, no en la actividad privada, sino empleado público también, manejando camiones, máquinas y bueno, veo que no tengo una visión clara hoy. No tengo una visión clara. ¿Puedo preguntar si quieres responder a quién eligió? ¿A quién eligió votar el pasado domingo? Y eso, viste, que es un voto privado. Sí, por supuesto, lo preguntás por si quieres. Pero habría votado cualquiera de los dos. Y si habría votado uno, bueno, y el otro me tiene en concierto y el otro me aumentó la nata ayer, así que... ¿Va a ir a votar en el balotaje? Sí, 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 sí voy a ir porque, no sé, hay que pensar, pero queremos un país mejor. Y después, no, el resultado hay que esperar todavía, no queda otro. Bien, bueno, ¿está contento en ese sentido con el resultado, esperar un resultado distinto? Me hubiese gustado que Mirey no llegara al balotaje, pero bueno, sí, 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 que se le va a hacer. ¿Se le puede preguntar si quiere decir a quién votó? Le voté a Abreiman. A Abreiman. Sí. ¿Y va a ir a votar en el balotaje? Seguramente, sí. ¿Y ha decidido ya su candidato? Claramente creo que ya quedó respondida la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día.